Hola, buenas noches. Estamos como cada miércoles en los apartamentos San Fermín de Burlada. Hoy nos acompaña Juan Cruz Cruz, profesor de gastronomía, miembro de la Academia Navarra de Gastronomía, experto gastronómico. ¿Qué más, profesor? Bueno, pues amante de la cocina, pero un poco desde fuera, porque creo que los amantes de la cocina sois vosotros, los cocineros. Pero gracias a gente como usted. Bueno, hoy vamos a preparar una receta del siglo... Catorce. Catorce. Se llama sopa de mejillones, ya tenemos aquí los mejillones, con una serie de condimentos. El más importante que tenemos aquí es el que tienes en la mano, que es el verjus, que es un condimento que fue patentado por mí, lo tengo bajo mi patrocinio, pero lo hace Bodegas Ochoa. Y es muy interesante porque es un condimento medieval, ¿no? Al hilo de la receta. Exactamente, ¿no? Yo creo que todas las recetas medievales tienen verjus, todas. Como todas tienen, en parte canela, aquí lo tenéis, en parte tienen también jengibre, tienen su pimienta, tienen su hilito de azafrán, cebolla, ceíno en moscada, eso entre otras, ¿sabes? ¿Podemos decir que se alimentaban mejor antes que ahora? Pues se alimentaban también. Es muy difícil encontrar carencias, sobre todo en las costas mediterráneas o en los países que son mediterráneos. Tenían de todo. No es algo que hemos descubierto ahora la dieta mediterráneas. Y no solamente eso, sino que tenían unos dietistas extraordinarios, que sabían perfectamente cómo había que comer. Bueno, hemos puesto la cebolla, entonces lo que tenemos que hacer, corríjame, la cebollita rehogar. Hay que rehogarla. Con el caldo de cocción de los mejillones, vamos a majar el pan. Un poquito de pan, sí, para darle consistencia a la sopa, ¿verdad? Bueno, ahora, esto que se nos rehogue bien, ¿qué vamos a hacer? Podemos añadir... Podemos añadir el verjus, ¿verjus? Exactamente. Y a continuación la pasta. Muy bien, pues ya tenemos el vino ya cocido con el algaraz verjus, con el verjus. Tenemos el pan que hemos majado en el mismo caldo de cocer los mejillones. Con esto, profesor, ¿verdad? Nos va a quedar una salsa espesa. Exactamente, esa es la idea, espesarla un poquito para que la sopa no sea excesivamente líquida. Muy bien. Un poquito. Ahí tienes la pimienta. Una pizca de pimienta. Exacto. Después, antes échale unas hebritas... Le echamos el azafrán. De azafrán. Después tenemos... ¿La nuez moscada? La nuez moscada. También son hierbas... No mucho tampoco, es decir... Que no le pueda luego... Exactamente. Porque lo que dice la receta es... Canela la que más. Lo cual no quiere decir que sepa canela. Sino que todos los ingredientes que le hemos añadido... Repunte la canela. Con cuidado abiertos ya, para que no se nos estropeen. Bueno, receta como siempre fácil y económica. Bueno, lo que valgan los mejillones, ¿no? Bueno, profesor... Bueno, eso está como para comérselo ahora mismo. Las personas que tenemos a nuestro alrededor, que tienes varias, estarán diciendo... Bueno, pues se está aproximando la hora de meterle mano a la casa. Nuestros amigos al otro lado de la televisión más. Exactamente. Está el momento de meterle mano. Bueno, con esto nos hemos terminado. Muchas gracias por acompañarme, profesor. Muy bien. Nos despedimos desde los apartamentos San Fermín hasta la semana que viene. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias.